¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Cigate el cámara recogí. 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 La clima recogí. Cigate el cámara recogí. En boxes de cámara recogí. Cigate el cámara recogí. Gracias a todos los telon色積 encore até un mercado recogí. Estamos venimos a hacer concursos. Eninde! Raúl, Raúl. Fie para el condado, fie para el condado. 4, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20. es muy bueno un segundo ¡Vadere! ¡Ahí re! ¡Marié! 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 P sería esto, ¡Marié! ¡Dale! ¡Giorgo! ¡Giorgo! ¡Gracias! ¡Giorgo! ¡Estoyendo! ¡Bajado! ¡Está bien! ¡Fuera! ¡¡¡¡Fuera! ¡¡Fuera! ¡Fuera! 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 ¡Giánno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, virad! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Elvipo ¡Mano! ¡Mano! ya no ocupáis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!